Lectura del libro de la sabiduría Se decían los impíos razonando equivocadamente Acechemos al justo que nos resulta fastidioso Se opone a nuestro modo de actuar Nos reprocha las faltas contra la ley Y nos reprende contra la educación recibida Presume de conocer a Dios Y se llama a sí mismo hijo de Dios Es un reproche contra nuestros criterios Su sola presencia nos resulta insoportable Lleva una vida distinta de todos los demás Y va por caminos diferentes Nos considera moneda falsa Nos esquiva como a impuros Proclama dichoso el destino de los justos Y presume de tener por padre a Dios Veamos si es verdad lo que dice Comprobando cómo es su muerte Si el justo es hijo de Dios Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos Lo someteremos a ultrajes y torturas Para conocer su temple y comprobar su resistencia Lo condenaremos a muerte ignominiosa Pues según dice Dios los salvará Así discurren Pero se equivocan Pues los ciega su maldad Desconocen los misterios de Dios No esperan el premio de la santidad Ni creen en la recompensa de una vida intachable Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor está cerca de los atribulados El Señor está cerca de los atribulados El Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos los libra el Señor El Señor está cerca de los atribulados El cuida de todos sus huesos Y ni uno solo se quebrará El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoge a Él El Señor está cerca de los atribulados 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 Gloria a ti Señor Capítulo 7 en el versículo 1 Y vamos a retomar en el versículo 10 25 al 30 En la palabra de Dios Llevando este tiempo de la cuaresma A esa palabra tan importante Transformación de la vida Que San Juan nos invita Escuchemos En aquel tiempo Recorría Jesús Galilea Pues no quería andar por Judea Porque los judíos trataban de matarlo Se acercaba a la fiesta judía de las tiendas Una vez que sus hermanos se hubieron marchado A la fiesta Entonces subió Él también No abiertamente Sino a escondidas Entonces algunos que eran de Jerusalén Dijeron ¿No es este el que intentan matar? Pues mire cómo habla abiertamente Y no le dicen nada ¿Será que los jefes se han convencido De que es este el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene Mientras que el Mesías cuando llegue Nadie sabrá de dónde viene Entonces Jesús Mientras enseñaba en el templo Gritó A mí me conocen Y conocen de dónde vengo Sin embargo yo no vengo por mi cuenta Sino que el verdadero Es el que me envía A ustedes no lo conocen A ese ustedes no lo conocen Yo lo conozco Porque procedo de Él Y Él me ha enviado Entonces intentaban agarrarlo Pero nadie le pudo echar mano Porque todavía No había llegado su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Juan Nos lleva a esa profundidad Del Mesías como Hijo de Dios Para llegar a esa dimensión Trinitaria del Padre Del Hijo Y del Espíritu No olvidemos entonces Que nuestra experiencia cristiana Católica es trinitaria Por eso creemos En el Padre Creador En el Hijo Redentor Y en el Espíritu San Juan En esa finura teológica Va a dar entonces Los argumentos Para que nosotros Tengamos la certeza De lo que profesamos Hoy en el Credo En las verdades De fe reveladas Entonces tenemos La Trinidad Santa Como un referente Permanente Para definir Esa esencia De lo que es Dios En nuestra historia De salvación Y nosotros Dentro de la historia Que Dios Ha convocado A través de toda La historia misma En la creación No es fácil Porque los conceptos Teológicos Nos llevan también A reflexionar Desde nuestra dimensión Eclesial Por eso el Papa Tiene que estar Siempre revisando Y el Papa También tiene Una responsabilidad Muy dura Porque es cuidar Que esa sana doctrina Se mantenga firme Y ahora que ha convocado Al sínodo mundial Pues el Papa Ha tenido también Que enfrentar Retos En este momento La iglesia de Alemania Tiene una perspectiva De retos Hay personas Que no quieren Aceptar La autoridad del Papa Incluso Que la ponen En cuestionamiento Precisamente porque El Papa Tiene que estar Profundizando Y revisando Esta experiencia De fe Y lo digo ¿Por qué? Porque en el tiempo De nuestro Señor También va a pasar Lo mismo Cuando la propuesta De fe Es construir Un cambio Estructural Dentro de la sociedad Partiendo de la presencia De Dios No es fácil No es fácil Porque hay muchos intereses Y hay muchos conceptos Que nosotros mismos Muchas veces Tenemos que replantear Por eso el libro De la sabiduría En el Antiguo Testamento Pone también El manifiesto De lo que le pasa Al creyente Creo que allí Es donde está El punto central Hoy que la palabra Es pensar Y actuar Pensar desde Dios Y actuar desde Dios Miren ustedes Que bellamente coincide Se decían los impíos Es decir los malvados Razonando equivocadamente Acechemos al justo Que nos resulta Fastidioso Se opone A nuestro modo De actuar Nos reprocha Las faltas Contra la ley Y nos representa Contra la educación Recibida Y nos reprende Contra la educación Recibida Presume de conocer A Dios Y se llama A sí mismo Hijo de Dios Es un reproche Contra nuestros Criterios Su sola presencia Nos resulta Insoportable Lleva una vida Distinta De todos los demás Y va por caminos Diferentes Nos considera Moneda falsa Y nos esquiva Como impuros Proclama dichoso El destino El destino De los justos Y presume De tener Por padre A Dios Esto ya está En el antiguo Testamento O sea no estamos Hablando De Jesucristo Que está predicando Ya en el libro De la sabiduría Hay una alarma Que nos está Preparando Para ese camino Entonces cuando Vamos nosotros Acercándonos ya A la semana mayor Tendremos entonces Desde el domingo De ramos Una secuencia De lo que va a vivir Nuestro señor Pero ya previamente En su vida pública Ha experimentado También todos Los cuestionamientos Que el libro De la sabiduría Hoy nos pone De manifiesto Siglo 21 Como digo yo Porque es que Nos podemos quedar Viendo el tiempo Anterior Entonces la fe Hoy Tiene retos También Que hay que Considerarlos Desde esta Perspectiva Porque la fe También Nos pone de manifiesto Que es lo que Pensamos Y como actuamos Coherentemente Entonces el pensamiento Cristiano No se puede quedar Solamente En un acto Teológico Moral El pensamiento Cristiano Tiene que realmente Responder A los retos De una transformación Cultural Y que a veces Nos pone también De manifiesto La incomodidad El pensamiento Cristiano No se puede Acomodar Para pasar Plácidamente Sin fastidiar A nadie No El pensamiento De fe También tiene retos Y por eso El martirio Y muchas veces La incomprensión La va a vivir La iglesia La va a vivir El creyente Que está buscando Dar la gloria A Dios Y vivir Esa coherencia Como lo dice El libro De la sabiduría Entonces persecución Incomprensión Aparte Todo lo que va Apareciendo En nuestro Contexto De hoy Pues lo vamos A vivir Ya no Solamente Como iglesia Sino con la palabra Más importante Como cristianos O sea El cristiano Tiene que tener Claridad Por qué Está presente Y por qué Actúa Como cristiano No solamente Hay que decir Como creyente Hay mucha gente Que es creyente Pero no da más Sino la palabra Creyente Pero un cristiano Tiene que asumir Una responsabilidad Que muchas veces Como la va a vivir Nuestro Señor Jesucristo Será la persecución Incluso la muerte Allí es donde viene Ese testimonio De manifestar Por qué Cristo muere En la cruz Y muere Para que nosotros Tengamos El testimonio De la verdad Cristo murió Por la verdad No lo olvidemos Y si Cristo muere Por la verdad ¿Cuál es la verdad? Que Él es El Hijo de Dios Que es el Mesías El Salvador del mundo Y que su presencia En ese actuar histórico Va a manifestarnos A nosotros La certeza Que Dios existe Que Dios se encarna En nuestra historia Y que Dios mismo En la persona adorable De Jesucristo Nos está salvando Dejemos que este camino De la cuaresma Nos permita entonces Discernir Lo que dice El mismo libro De la sabiduría Veamos si es de verdad Lo que dice Comprobando Cómo es su muerte Si el justo Es Hijo de Dios Él lo auxiliará Y lo librará De las manos De sus enemigos Lo someterán A ultrajes Y torturas Para conocer Su temple Y comprobar Su resistencia Lo condenaremos A muerte Inuminosa Pues según dice Dios los salvará Así discurren Pero se equivocan Pues los ciega Su maldad Desconocen Los misterios De Dios No esperan El premio De la santidad Ni creen En la recompensa De una vida Intachable Libro de la sabiduría Capítulo 2 Es una palabra Que hoy vale la pena Muchísimo reflexionarla Y asumirla También como cristianos Como creyentes Que pensamos Y actuamos Conforme a la voluntad De Dios Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste el mundo Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste el mundo En este viernes De la cuaresma Cuando llegamos Al cuarto viernes Queremos poner También nuestros Pensamientos En tu presencia Nuestra libertad Y nuestra voluntad En el actuar Para tomar decisiones Como creyentes Te damos gracias Por la fe Que hemos recibido Te damos gracias Por la iglesia católica A la que pertenecemos Te damos gracias Por el testimonio De autoridad Del Papa Francisco Te damos gracias Señor Por tu presencia En cada uno De nosotros Que por tu santa cruz Encontremos también El perdón Y el remedio A todo lo que nosotros Vivimos Creemos Y confiamos Amén Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Redimiste el mundo Que por tu santa cruz De nosotros